Hoy para mí Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca Qué pasada, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Qué pasada, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo Qué pasada, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Qué pasada, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche ¿Qué pasada, qué pasada, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche Ay, 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 lalalala, lalalalalala Gracias por ver el video